Las cifras, como te cuento, hablan por sí solas. Fíjate, en Aragón hay cerca de 180 pueblos que cuentan con menos de 100 habitantes. Esto significa que casi uno de cada cuatro municipios de Aragónes están por debajo de esta simbólica fíjula. Se prognozizan que algunas lugares se desaparecen de la tierra. Dörfas en los que no hay ni escuela, ni laden, ni habitación, ni barrio, ni barrio. Y no hay nada. ¿Vale? 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 Para una toda la vida, el problema es cada día. El rey no, vasanistico. Música Música Ich bin Kahn-Permann seit 2010 und habe das bei meinem Vati gelernt, der quasi die ersten 100 Stunden, die man gemacht haben muss, ehe man den Führerschein machen darf, mit mir sehr viel Mühe hatte, um das zu lernen. Das heißt im Prinzip, dass ich Leute auf meinen Kahn lade, die ich irgendwann gekauft habe und dann erkläre ich denen hier unsere Flüsse, unsere Landschaft und so ein bisschen was, was mir gerade so einfällt und fahre den ganzen Tag durch die Gegend, wenn ich das möchte. Música Ich bin Modedesignerin und entwerfe Mode inspiriert von der sorbischen und wendischen Tracht hier in Lübbenau im Spreewald. Música Irgendwie ist überall ein kleiner Einfluss von den Sorben und Wenden hier in der Region zu spüren. Es gibt ganz viele Leute, die die Kultur pflegen und ganz viele Feste und Traditionen pflegen. Also das ist immer noch wirklich aktuell hier und ich denke, so schnell wird es auch nicht aussterben. Música Neben dem Kahnwehrverein hier in Radusch haben wir einen ziemlich großen Heimat- und Trachtenverein, wo halt auch relativ viele junge Leute drin aktiv sind, vor allem Mädchen eigentlich, weil die es schön finden, diese Trachten zu tragen, so das Brauchtum irgendwie voranzubringen. Da fängt man eigentlich schon im Kindergarten an, ja, damit so Fastnachtsumzügen und so durch die Gegend zu gehen. Und das gibt es eigentlich in jedem Dorf hier ringsherum. Und die sind alle sehr stark vernetzt miteinander und freuen sich dann an ihrem Brauchtum. Música Ich möchte mit meiner Mode an die Trachten erinnern, in dem Moment sozusagen die Kultur so am Leben erhalten, die Tracht in den Alltag bringen. Das heißt, ich mache eben Mode, die ganz normal, modern, tragbar ist, dass derjenige auch sagen kann, ja, das stammt aus meiner Heimat oder das ist halt ein Stück Tracht aus der Spreewaldregion. Die Tracht an sich wird ja weiterhin erhalten und ist so, wie sie noch vor 100 Jahren war. Aber im Alltag wird sie nicht mehr getragen. Und das war mir eben wichtig, dass ich sage, okay, ich mache Mode, die davon inspiriert ist und immer wieder noch an die Tracht erinnert. Música Mein Laden heißt Volavi. Die Volavi sind Sagengestalten, so eine Art Waldgeister, frei übersetzt würde ich sagen, die wilden Spreewaldfrauen. Ich fand das sehr schön, diese Übersetzung in Bezug auf den Stil von meiner Mode, weil es im Grunde was ganz Neues ist, was es nirgendwo anders gibt. Denn die sorbische und wendische Tracht wurde in dem Sinne noch nicht wiederbelebt, sage ich jetzt mal. Música Die Familienverbindungen hier im Dorf sind sicherlich etwas anders als in der Stadt. Es gibt teilweise Mehrfamilienhäuser, vielleicht nicht mehr so häufig wie noch vor 10, 20 Jahren, weil die Leute sich ja auch eher anderweitig teilweise umschauen müssen, um woanders zu wohnen. Música Aber ich würde nie mit Sack und Pack nach Berlin gehen und da mein Atelier aufbauen. Da gehört es einfach nicht hin. Das ist so. Ich habe hier eben den Rückhalt meiner Familie. Die haben ganz viel für mich getan und ich wohne mit meinen Eltern ja auch zusammen auf einem Hof. Das ist super, es funktioniert einfach, man kann sich gegenseitig unterstützen. Das ist das Schöne auf dem Dorf. Im Gegensatz zur Stadt kennt man ja hier seine Nachbarn. Würde ich jetzt einfach mal so sagen, dass man im Stadtgebiet so seinen Aufgangspartner vielleicht nicht kennt. Hier hängt man in den Vereinen sehr eng zusammen. Also der größte Verein bei uns hat fast 10 Prozent vom Dorf eigentlich als Mitglieder. Und dadurch ist man bei den Festen zusammen. Man kennt sich, jeder kennt den anderen. Wenn man, wie ich, früher nicht so häufig draußen unterwegs war, dann wird man schon mal gefragt, wohin man denn eigentlich gehört. Und so ist es dann auch bei diversen Feiern, wenn man einfach so zusammenhängt. Und ich denke, dadurch gibt es einen engeren Zusammenhalt. Es ist aber auch häufig so, dass wir uns mit Freunden, die jetzt aus der Umgebung wiederherkommen, beziehungsweise im Studium in Dresden wohnen, dass wir uns versuchen, drei, vier Mal im Jahr zu treffen, wenn es gut geht. Und dann fahren wir halt einfach mal raus mit dem Kahn. Und dann trinkt man ein, zwei Bier, ist die ganze Zeit unterwegs. Wenn dann einer einen Angelschein mit hat, kann man mal angeln und dann kann man das genießen ringsherum. Dann ist man auch froh, wenn man dann um neun rausfährt, um neun abends zurück ist. Und man hat einfach seine Ruhe, die man doch genießen kann und genießen will. Es ist so, dass man in Radusch jetzt nicht so viel machen kann. Da ist man doch schon darauf angewiesen, auch mit dem Zug, der jetzt in Radusch, naja, so halbwegs noch hält, dass man dann auch nach Cottbus fährt, mal nach Berlin fährt, sich mit Freunden trifft. Viele aus dem Ort sind halt auch weggezogen, wohnen jetzt in teilweise Dresden, Potsdam, was weiß ich wo. Und da ist man darauf angewiesen, auch mal rauszukommen. Die Demografie ist natürlich ein großes Thema bei uns, diese demografische Entwicklung, dass viele Jugendliche weggezogen sind, gerade in den 90ern nach dem Mauerfall, wurde hier keiner, hatte irgendwie richtig Arbeit gefunden. Und die meisten sind in Richtung Westen gegangen. Inzwischen ist es so, dass die jungen Leute gehen erst mal weg, studieren irgendwo und schauen dann, komme ich jetzt zurück oder bleibe ich jetzt hier. Und es gibt immer noch sehr viele Leute, die zurückkehren und mit ihren Erfahrungen, die sie woanders gesammelt haben, um zu sagen, okay, das setze ich jetzt hier in der Region um und mache was Neues draus und versuche auch wieder ein bisschen mehr frischen Wind reinzubringen. Und da gibt es ganz viele Positivbeispiele und ich würde sagen, es besteht auf jeden Fall Hoffnung. Es gibt so ein paar Probleme mit so ein paar Leuten mit einer sehr intoleranten Einstellung. Die ziehen sich halt sehr stark, aber auch noch zurück in ihre eigenen Gruppen, sage ich mal. Gut, jetzt kann ich als Weißer natürlich sagen, ich kann durch die Stadt laufen, ohne dass ich da Probleme habe. Aber dann gibt es vielleicht so Probleme in so manchen Städten, wo man dann vielleicht nicht hingehen sollte. Es ist so, die sind gut engagiert, die sind teilweise stark vernetzt untereinander und das gibt dann doch schon Probleme. Und das sieht man an vielen Häuserfassaden, dass dann dort auch schon ein paar Sprüche dran sind, die man nicht lesen möchte. Schöne Idee wäre halt, wenn man mehr junge Leute hier halten kann. Mehr junge Leute mit Jobs ringsherum, die hierbleiben können in meinem Alter. Und sich das dann auch so ein bisschen so weit wandelt, dass es weniger Idioten ringsherum gibt, weil mehr vernünftige Leute hier bleiben können. Ich hoffe, dass Brandenburg wieder nach außen hin attraktiver wird. Gerade ich als junge Unternehmerin wurde ganz viel unterstützt mit vielen geförderten Projekten. Und ich hoffe, dass sich das noch mehr aufbaut und viele Leute, die vielleicht in der Ferne Erfahrungen gesammelt haben, dass die wieder zurückkommen und sich darauf verlassen können, okay, hier wartet was auf mich und das ist was, worauf ich mein Leben aufbauen kann. Ich hoffe, dass das erste Problem ist, wenn man sich in der Ferne anschauen kann. es que falta primero educación porque se tienen que ir fuera todos a estudiar, falta empleo, una vez que acaba la universidad, esos empleos que ahora como informático hay un montón de empleos que no están dentro de la comarca, aquí solo hay agricultura, ganadería y pequeño comercio, entonces falta empleo y falta emprendimiento, falta ayudas para el emprendedor, el que se pueda trasladar esos nuevos empleos al pueblo. Estamos en Cretas, un pueblecito de la comarca del Matarraña, que es la comunidad de Aragón, y bueno, en Cretas es donde tenemos la tienda de turismo activo, de aventura. Llegué con 12 años, llegué a un pueblecito que se llama Torre del Conte, solo 140 habitantes, de los cuales había unos 15 niños y el estar ahí en el pueblo con esos 15 niños, donde podía salir a todas horas a jugar, de coger la bicicleta, de no tener hora para llegar a casa, era, bueno, aquello de la infancia yo creo que la querría todo el mundo, ¿no? Somos tres hermanas, María, Sara y Beatriz, que vivimos aquí en Cerveruela, un pequeñito pueblo de Aragón, y la verdad es que en este pueblo estamos 12 habitantes, estamos muy poquitos, pero bueno, estamos muy a gusto. Decidimos venir aquí a Cerveruela por eso, porque siempre hemos tenido un contacto muy directo con el pueblo, desde que éramos pequeñas, veníamos a veranear los fines de semana, y la verdad es que estamos muy a gusto, es un pueblo muy pequeño, es el pueblo auténtico que suelo llamar yo, porque no tienes tantas facilidades como en otras de tiendas, no es algo intermedio entre ciudad y pueblo, sino el pueblo auténtico. Cerveruela ha sido un caso de lo que no ha ocurrido en otros pueblos, que han ido perdiendo su población, y aquí ha sido el caso contrario, porque sí que hubo un momento que casi no había gente, se fue la última persona que había, y al final han ido viniendo mucha gente joven, y la verdad es que ha sido un caso, pues eso, al contrario que lo que suele pasar en otros pueblos. Yo creo que en la actualidad se buscan diferentes modos de vida, hay gente que no quiere vivir directamente a las ciudades, buscan otra forma de vida que está en el pueblo, que es mucho más tranquila, disfrutas más de la naturaleza, y depende de tus gustos, pues quizá estás más cómodo en un medio rural, ¿por qué no? Hay muchas cosas positivas de vivir en un pueblo, yo creo que entre ellas la que más destaca es el ser libre, el decir, oye, pues me voy, y a los cinco minutos es que estás en la montaña, estás perdido donde, bueno, donde quieres estar perdido realmente, ¿no? Y luego el contacto con la gente es todo mucho más cercano, la gente también va más despacio, disfrutas más del encanto de vivir en un pueblo, entonces yo creo que eso es lo que atrapa. Pero realmente lo que me engancha a la comarca del Matarraña no es el estar con los demás jugando en la calle, sino fue unos años más tarde cuando cogí la bicicleta de montaña y empecé a hacer rutas con mis amigos, y a empezar a conocer la verdadera comarca, ¿no? El estar en todos los bosques, riachuelos, barrancos, el conocer los puertos de deceit, el meterme por todos los recovecos de la comarca, y conocerla verdaderamente, y ahí es cuando me enamoré de la naturaleza y de la magnitud de esta comarca, ¿no? Las ventajas que podría sacar de vivir aquí en un pueblo como Cerveruela podrían ser simplemente la tranquilidad que se respira, y luego me encanta pasear, disfrutar con los animales y escuchar los pájaros, la tranquilidad al final, que en las ciudades, pues, la verdad es que es bastante difícil. Mi hermana mayor, que es María, es la que decidió venirse aquí hace 10 años, después vino Sara hace 8, y hace 3, ha hecho este verano, vinimos y montamos ya lo que es la granja escuela y albergue. Sí que el proyecto ha llevado más años, pero bueno, se abrió, digamos, hace 3 veranos. Siempre nos han gustado, digamos, los niños, hacer actividades con ellos, y luego, pues, también el tema de los animales. Entonces, pues, como por esta zona, además, no había algo similar, pues decidimos montar la granja escuela y el albergue, pues, eso, para complementarlo y que también pudiera venir la gente a pasar el día, comer, dormir si querían el fin de semana, o, vamos, todo el tiempo que quieran. De cuando éramos pequeños, empezamos a coger la bicicleta, a descubrir todos los rincones del Matarraña, pues, yo ya me enamoré de eso, ¿no? Me enamoré de la naturaleza de la comarca y dije, yo, es que se lo quiero enseñar a más gente y si puede ser en bicicleta, ¿no? Entonces, de ahí ya dije, yo quiero ser guía de montaña, guía de bicicleta, ¿no? Entonces, cuando ya empecé a mover todos los papeles que me costó muchísimo, mover todo para poder abrir la tienda y el negocio, ¿no? Y una vez que ya empecé, fue una bola que se fue haciendo grande hasta que ahora, pues, hay muchísima, muchísima faena, ¿no? Ahí tenemos empleados, tenemos una tienda, 80 bicicletas, ha costado mucho de evolucionar, pero ahora viene muchísima gente a conocer nuestra comarca. Las actividades que hacemos, sobre todo, pues, en los fines de semana y en verano en general, pues, son las visitas a la granja, luego hacemos talleres, por ejemplo, de pasta fresca, jabones, velas, tenemos, digamos, un listado con un montón y luego, pues, también, el tema restauración, también lo tocamos, por así decirlo. La verdad es que estamos muy contentos con el resultado, la acogida que ha tenido tanto la gente del pueblo como la gente que viene, porque siempre, pues, eso les dice que les gusta mucho el trato cercano que damos y los niños se lo pasan pipa en la granja, claro. Y, pues, la verdad es que estamos contentos. Siempre se puede crecer, siempre se puede mejorar muchos aspectos, pero, bueno, para eso está el tiempo y todo se verá. En el pueblecito que vivía yo, en Torre del Conte, solo había una tienda y un bar, ¿no? Entonces, lo que echas de menos son los servicios, el que haya muchas más cosas tanto de ocio como de servicios, pues, de comprar de una tienda informática o cualquier tontería, es lo que echas de menos, ¿no? Sobre todo el transporte, el transporte es lo que yo creo que falta en los pueblecitos pequeños y lo demás tampoco se echa tanto de menos. Y desventajas, pues, quizá podríamos decir a la hora de moverte, si quieres ir a algún lado, pues, siempre necesitas el coche o necesitas que te acerquen a, digamos, a la estación de autobús y tren, pero, claro, ya están en el pueblo de al lado y eso puede dificultar en algún momento. Es de invierno son muy duros, muy duros porque, claro, entre la gente que ya se va del verano, que ha venido a pasar todo el verano y de repente desaparecen, los jóvenes que poco a poco se van a ir a estudiar a las capitales, a las universidades y, claro, tú te quedas aquí que encima nosotros no trabajamos en invierno, entonces, claro, la vida social de repente baja completamente a cero, entonces, yo lo que tengo que ir es irme a la ciudad simplemente para quedar con mis amigos, me tengo que mover 100 kilómetros para quedar con mis amigos, pero tampoco me importa. Hemos roto los estereotipos, digamos que la gente se imagina cuando vivís en el medio rural, que parece que sea un cazurrico que decimos aquí en Aragón, pero, bueno, al final siempre hay gustos para todo y nosotras decidimos venir aquí y estamos muy contentas de haber tomado esta decisión que otra gente quizá le podría haber frenado un poquillo. No es que sea mala la imagen, sino que se nos ve como más retrasados en cuestión de cultura, de educación, de que somos mucho más vastos y hay veces que no es así, que hay gente de los pueblos que es muy, que tiene muchos estudios, que es humilde, que es lo que yo creo que realmente lo que importa en la vida es que seas humilde y que tengas buen corazón, en vez de, mejor, de tener muchos estudios, entonces yo creo que hay que romper un poquito esos estereotipos que también yo creo que los medios de comunicación se realzan o en algunas series de televisivas pues se realzan cuando no es así. Pero sí que es verdad que muchas veces en las noticias o simplemente cuando hablan de pueblos pues parece eso, que sea como una mala opción de vida y sin embargo es buenísima. El apoyo de la familia al final ha sido todo porque sin nuestros padres no podríamos haber hecho esto y sin su ayuda en todo al final no hubiera sido posible. Entonces somos como yo digo siempre el mejor equipo porque cada uno aporta algo que luego se complementa todo y sale una cosa muy bonita. Y yo la verdad es que ahora ya he conseguido que quería que era tener una tienda, tener mi tienda, tener mis cosas organizadas porque hasta ahora tenía todo en mi casa que no cabía yo con las bicicletas. Entonces ahora lo tengo todo organizado y yo creo que simplemente con que me dé para vivir yo no quiero más. Me gustaría la verdad que tanto aquí en la comarca de Daroca como en la provincia en general de Zaragoza pues fuera un sitio, un punto de encuentro para las familias hay gente que quiere ir a algún sitio pasar el día y pasarlo bien con sus hijos y bueno sí que lo estamos consiguiendo pero siempre se puede aprender y a largo plazo sí que se pueden planear otros tipos de actividades para que para dar más oferta digamos. Le queda muchísimo trabajo por hacer pero tiene futuro de sobras esta comarca. Solo hace falta darnos una vuelta por el entorno, por la gente, por la cultura, el patrimonio, la gastronomía lo estamos haciendo todo muy bien desde el principio y queda un largo comino para llegar hasta la cresta pero se está haciendo muy bien y el futuro tiene de sobres. Me gustaría también que viniera más gente al mundo rural porque no es tan oscuro como puede parecer no tiene tantas dificultades y al final es una forma de vida muy buena como cualquier otra que le guste a la gente y bueno también animar a la gente joven a que haga sus proyectos y los lleve adelante porque al final cuando ves que todo sale bien pues es muy satisfecho y luego disfrutas mucho. A mí me gusta mucho la vida rural me gusta muchísimo también me gusta mucho la vida social que es también un poco lo que falta en el medio rural yo creo que sí estoy seguro de que viviré en el medio rural pero yo soy culo inquieto entonces con lo cual sé que voy a vivir en el medio rural pero a veces puedo estar aquí puedo estar en los perineos yo creo que a lo largo de mi vida me iré moviendo pero por el medio rural que es lo que me ha ganado un poco el corazón. en el medio rural ¿Qué es lo que se puede hacer? Y volvíme de nuevo a través de mi trabajo para continuar aquí, para comenzar a trabajar. Empecé hace 5 o 6 años la vida de mi trabajo aquí. Además, me trabíxed también el aspecto de la familia. Y eso es la producción y la tupociación biológica. Es algo que empezamos a hacer las últimas décadas con mi familia, y con el espacio de la familia, con la tupociación, con la tupociación, con la tupociación, con la tupociación de los padres, los padres y los padres. Nos gusta la lógica que vivimos en la región, y con la tupociación y la gente, y con la tupociación, con la tupociación, con la tupociación. En el trabajo en la tupociación de las primeras primeras. Y la tupociación y la tupociación de los padres y los padres. Es decir, me lo que me enamoré. Y me enamoré. En la fase de buscar trabajo, buscar un lugar donde voy a decidir, para que me enamoré. Pero me he cumplido una trabajo aquí, en un trabajo. En el trabajo en el trabajo que es una AMCA que ayudará a los prósfugos, tiene camp, tiene muchos tipos de apoyo y ha crecido en los dos últimos meses un centro de apoyo, el Mosaic, que está en el centro de la ciudad. Y en este centro pueden ser los prósfugos y los tópicos que hacen maestros, que participan en las entrevistas, en las trabajadoras que se desarrollan, como los trabajadores de Papiama-Sé. El Lesbos es esto. Es son imágenes, son imágenes, son hombres, son aromas, son aromas, son aromas, son aromas. Es decir, de lo más fácil, cómo se siente el agua, el agua, cuando se siente, hasta cómo se siente la región cuando se siente las aguas y se siente la oligada, tiene la oligada de la oligada y la oligada de la oligada. La oligada de la oligada de la oligada y tengo necesidad de la oligada de la oligada. La oligada de la oligada de la oligada de la oligada, en tanto agogicón y geetikí thésis en una vida o que puede tener la idea en muchas cosas como siempre me lo hago Lo que me falta son mis amigos que están en Thessaloniki pero estoy bien con esto no me preocupa que no me preocupa tenemos un comunicación y creo que estoy en la fase en la fase que no necesito la cada una de las tibes los exóndos ahora que tengo el tiempo y el tiempo para estirar en diferentes proyectos que he tenido en mi corazón en señores y tal y luego de hacer las prácticas y de hacer esto en el espacio y de llegar a poco el sueño de la vida para mi trabajo para mi trabajo Es decir, es para ver lo que empezamos a llegar muy rápido para que nos descansemos. Me deseo encontrar estas oportunidades de frente a mí, me puedo avanzar en otros aspectos de la técnica, pero al menos ahora estoy en un lugar, en un lugar que me dañe la emoción. Muchos nuevos crecen cuando se pierda el tiempo y, por supuesto, este fue una de las cosas de la crisis en España, es decir, que muchos nuevos crecen que deberíamos pasar en la producción y en la producción, porque tenemos el árbol, el luz, el hielo y los productos. Música 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 Música